Buenas, pues aquí estamos otro día más, que este es el principio, entonces a veces vais a pensar, jo, qué tontería, pues bueno, todo es relativo, coge la patata, pélala y entonces dime si la pelas parecido a un cocinero, el día que pelas y pelas cuatro patatas igual no tiene mucha importancia, pero si pelas doscientas, pues sí, pero de todas maneras la patata siempre se tiene que pelar con un pelador, eso de, no, no, es que esto es muy difícil, no, a mí se me da mejor con el cuchillo, no, no se te da mejor, se te da peor, porque te dejas la mitad de la patata en la piel, entonces, usar un pelador puede parecer sencillo, pero ya veréis, si practicáis conmigo, como al principio, es una cosa muy fácil, es una cosa muy sencilla, se aprende, pero a veces lo sencillo, si no lo haces correctamente, pues te digas toda la vida haciéndolo mal. Y luego os enseñaremos a utilizar una puntilla también, vale, ya veréis como todo, todo en esta vida tiene su truco, vale, pues venga, vamos allá. Bueno, pues a ver, el pelador, el pelador siempre se tiene que coger de esta manera, sí, con el dedo índice, tocando la parte superior, siempre se tira con el dedo pulgar, se sujeta en el, en la parte inferior del producto que sea, y así se hace una tira completa, mucha gente, sí, tiende a hacer así, de esta manera, solo haces la mitad, luego tienes que hacer la otra mitad, es mucho, esto es como una lluvia de patatas, que no, la verdad, no sirve para nada, siempre es esta paz, de esta manera, vale, así, ponemos esto aquí, para que caiga a la basura, veis, son unas tiras completas, si vas a hacer una crema catalana, si vas a hacer, pues es más fácil luego a la hora de pescar el limón, o la naranja, o lo que sea, sí, pues te, si son tiras largas, vale, entonces, de esta cosa que es tan fácil, ya ahí, que veis, que parece tan fácil, cuando yo lo mando a hacer a, a mis alumnos, pues muchas veces, pues se les hace un mundo, vale, entonces, eso, siempre el producto, el dedo y el dedo pulgar en la parte trasera, y tirar hacia abajo, haciendo una leve presión, la puntilla, la puntilla, pues depende de lo que quieras cortar, si la quieres cortar, si, si tú quieres cortar una patata normal, pues nada, pues lo usas normal, vale, pero si quieres, vale, tú haces así, lo mismo que estoy haciendo, que he hecho yo con el cebollero, si, si ven que yo esto, lo haría con un cebollero, pero, si tú vas a coger la patata, si, esto se llama cascar las patatas, vale, lo único que consigues con esto, es sacar la fécula de la patata, si, y hace que la patata quede menos harinosa, si, esto es un truco, bueno, pues para, si tú haces un estofado, y la patata la haces así, pues tú no tendrás que utilizar maicena, ni harina, para espesarla, o al menos no tanta, así haces que toda la fécula de la patata, o que la gran mayoría de la fécula de la patata, salga mucho más, y depende de para qué, pues por ejemplo, para un estofado, es buenísimo, porque el almidón queda en la patata, por ejemplo, para una tortilla de patata, también es bueno, porque la patata queda menos harinosa, vale, pues nada chicos, a seguir practicando, venga. ¡Gracias!